En el Centro de Salud de San Roque, en la ciudad del Alto, se organizaron para controlar a los pacientes que ingresen con síntomas de resfríos. Piden a la población acatar las medidas que dicta la norma durante la cuarentena. Como medidas de bioseguridad, colocaron una pileta en la puerta para que los pacientes que ingresen al centro de salud puedan lavarse las manos y así evitar el contagio del coronavirus.